Tengo una gran noticia para compartir con ustedes hoy. Héctor Bellerín jugará la próxima temporada en el Real Betis. Así es, el trato con el jugador está cerrado y está deseando volver a Heliópolis. Ahora, solo resta ultimar los detalles de su nuevo contrato y esperar el comunicado financiero para cumplir con el Fair Play financiero. Según la información, Bellerín recibió una propuesta por dos temporadas, más una opcional. Tendrá un salario anual de 1,5 millones de euros. Aunque el equipo del jugador quería un contrato de cuatro años, parece que se quedará con el contrato de 2 más 1. Una vez que se complite el traspaso de Carballo, el Betis hará oficial el fichaje de Bellerín. El club está siendo cauteloso para evitar futuros problemas, aunque todo esté prácticamente arreglado. Bellerín ya ha compartido la noticia con algunos jugadores y está emocionado de reincorporarse a la plantilla de Pellegrini. Ahora, todos estamos esperando ansiosos por saber cuándo se hará oficial su regreso. Estén atentos a futuras noticias, ya que pronto tendremos más detalles sobre esta emocionante transferencia. Será genial ver a Bellerín de vuelta en el Betis y acompañarle sobre el césped la próxima temporada. Hasta allá.